En 1920, señores, tengan presente Que aprendieron en Chihuahua a un general muy valiente Y al millero comenzó su carrera militar Tiempo, tiempo llegó a ser un gran general En el cerro de la mora, le tocó la mala suerte Lo agarraron prisioneros, los encendieron a muerte Cantaba la golondrina cuando estaba prisionero Se acordaba de sus tiempos cuando andaba de artilleros Ángeles, el ángel pide un valor sin segundo Muy bien se podía decir que no había otro en el mundo Ángeles, mando un escrito al consejo de la unión Si en el serio fusilado me encuentro en mi posición Apunte en mi corazón, no manifieste tristeza Que a los hombres como yo, no se les da en la cabeza Ya con esta me despido por las hojas de un granado Aquí terminan los versos de un general afamado